Mami, ¿qué estás haciendo? Y aprendiendo, me pregunto si en el humo me estás viendo, con otra chinganda, ¿sabes qué te pienso? Vamos a darle pa' atrás el tiempo pa' comerte todo. Estas ganas no las quita cualquiera cuando estén solas, pa' ponerlo adentro y hasta la afuera, bebé. Pa' ponerlo adentro y hasta la afuera, bebé. Tú no cojas chiste, pero yo estoy serio mal con ese. Baby, no me apagues la luz, antes de venir se me espera. Dije, eh, ah, cuando la vida hay duda pa' que de loquita con ese culo. Bebé se pa' atrás como una fruit, antes de venir se me espera. Dije, eh, ah, cuando la vi sin ropa. Dije, wow, ey, qué culo es sotti. Voy fumando por la Valorioti. De camino a tu hong, a guardarte el popi. Fumo con cojones, pero tú eres la que me da naughty. Pa' ponerlo adentro, me estoy outside. El cuarto en la tierra se siente en el sky. Batita pide calor, dale fuego al bonsai. Las tetas te embustes como las de hentai. Yo trago un baby como Nodali Kassou. Tú eres, tú eres mala, me estás haciendo voodoo. Me enseñan los DM, de Mainta, Willy Osu. Te subo pa' la Paco Manuel, sube la gurú. Eh, 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 en cuatro la veo. Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celo. La última vez que lo hicimos, estaba sobándote el pelo. Tú me tienes haciéndote coro como Yandelo. Eh, 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 en cuatro la veo. Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celo. Estamos marcando, vamos con chingoteo, baby. Pero yo estoy serio, me con ese culo. Baby, no me apagas tú. Tanto es de venir, se me espera, dije, eh. Cuando la vi sin rapa, me queda en los guitarros de seco. El clima está movado, tú totito lleve chole. Si me voy preso, ve ya que amo por el calling. Se toca conmigo, ella es mi fan, yo soy su only. Cuando no te veo, como voy cogiendo el hobby. Pero en mi cementerio voy a quedar en este ram. Tratí como un demonio con los ojos colorados. Escuchando que vuelve, ¿por qué me siento down? Pa' no pensar en ti, estoy en Notam. Te quito el bandicito con los dientes. Te del micrófono, yo te beso suavemente. Me preguntas, Emma, ¿por qué siempre me mientes? Le digo que es que así me cuida de la gente. Ella es mi toquiche y yo su delincuente. Chingando por una molla y cota, hablo al oído. Y te digo cómo se siente. Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. Illuminati como Tupac, mi Carmen Luján, ella es mi puta. El uno para el otro, sin su kilo, ella es mi ruta. Se arrodilla y me hace una rusa. Le toco el punto G, tiene el toto rosita tuza. Brrr. Ejo, 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 te encuentro la veo. Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celos. Estamos mezclando. Amor, el cochinoteo, baby. Pero yo estoy serio, ma, con ese cú. Baby, no me apague la luz. Antes de venir se me espera, dije, ya. Cuando la vi sin ropa me quedé loquito con ese cú. Uuuh, 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 uuuh. Me está pa' atrás como una cú. Uuuh, 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 uuuh. Antes de venir se me espera, dije, ya. Cuando la vi sin ropa me quedé loquito con ese cú. La olea y no es de amor. Siento su nacidadito a tu piel. Y no es que te quiero utilizar, pero no me quiero enamorar. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Bebecita. La olea. Brrr.